Día 21 de febrero de 2021, 3 y media de la tarde, Kensington Gardens y High Park. Esto es Kensington Gardens High Park, ¿vale? Se llama este parque. Vale, estamos en la parte que se llama High Park, la otra parte se llama Kensington Gardens. Nosotros estamos aquí, aproximadamente. Aquí, ¿veis? High Park. Esta parte es High Park y al otro lado de los árboles aquellos es Kensington Gardens. Que dónde está la piscina esta que se hace en el lago en verano, que me bañé yo en 2019 y todo. Ahí está Off Forestry, a la derecha. ¿Vale? Y nada, aquí estamos, tranquilito. Echando el ratillo. Hay que tener cuidado porque como en todos los sitios aquí también hay carterista y esa, ¿me entendéis? Y yo ya estoy localizando a la gentucilla esa que se dedica a eso. Cuando menos te lo esperas. Hubo aquí en Madrid y en el parque Retiro, pues esto sería lo mismo, ¿sabes? Los mangantes están esperando a ver... Hay caballos también por aquí. Creo que hay policía a caballo. Los caballos son de la policía. Hay policía en bicicleta y a caballo. En bicicleta estaban ahí antes. Pues nada, para que veáis aquí el panorama de la gente. A ver si veis aquí... Alguien con bozal. No lo llevan, ni los perros lo van a llevar aquí las personas. La, 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 la... Yo no sé a las tías por qué edad, por hacerse eso de la cirugía estética en la cara, meterse el botox y todas las mierdas esas en la cara. Que parece que le han pegado puñetazos en la cara. Que asco me dan a mí las tías que se meten en la mierda esa de la silicona en la cara. Que asco. Se creerán que porque se parezcan más jóvenes con la cirugía estética se van a morir 50 años después. Se van a morir igual. No pueden jugar con la naturaleza. Te vas a morir, punto, ¿sabes? Ya está. Mira, ¿cuántas personas habéis visto en lo que llevo un focado de vídeo? ¿Eh? Por lo menos mil, ¿no? Pues dos llevan. El resto no lleva. ¿Eh? Haced vosotros el porcentaje. De todas las personas que... En los minutos de vídeo que lleva esto. ¿Cuántos minutos llevo? Cuatro minutos. ¿Habéis visto tres personas con mascarilla? Solamente dos las llevaban puestas. Y uno la llevaba en la barbilla. Será para que no se le pierda, ¿sabes? El resto, a ver si veis gente con mascarilla aquí. Aquí en Londres. En 21 de febrero de 2021. La cepa brit... Uy, como tengo la lengua. La cepa británica. La cepa británica. Ahí está la cepa. Mira, ¿ves cómo crece? La cepa. ¡Ojo! La cepa. Y nada. Full. Parque está full. Porque hoy haces buen día y no... No llueve. Y además domingo, ¿sabes? Vamos a dar un paseo. Me he hecho ya siete kilómetros, ¿eh? Desde donde estoy viviendo ahora hasta aquí. Y me voy a hacer hoy otros siete. Hola. Le he dicho hola en español. Una chavala tiene cara de española. Una cabazao. Muy guapa. Y... Ha mirado. ¡Viva! 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 Mucha peña aquí. Mucha peña. Y la gente en España corriendo con mascarilla, ¿sabes? La gente en España corriendo con la mascarilla puesta. Asfixiándose. Que le va a dar un ataque al corazón. ¿Sabes? Y aquí la gente, mira. Tan tranquilita. Viviendo la vida. Mira. ¿Eh? Y en España va la gente hasta por el medio del campo, en la montaña, haciendo senderismo, te encuentras gente con mascarilla. Es flipante. Eso sí. A ver a que lian los gobiernos con las vacunas, para entrar a un país, para salir y todo el rollo. Aquí en verano hacen unos pedazos de conciertos aquí, que suipa. ¿Sabes? Esa fuente la pone, mira. Conciertos en Hyde Park. Y vamos a darle a la hueita. Hijo de puta, ¿no anda? Qué rabia me da cuando las putas fuentes, yo no sé lo que le hacen a las fuentes, las atascan, las rompen, las... Encima que en Londres hay pocas fuentes de agua, encima no funciona. Menos mal que yo he preparado con una botella de agua. Es que aquí no hay mucha fuente. Yo sé dónde están porque tengo una aplicación que me la geolocaliza, ¿sabes? Las fuentes de agua. Y la que no aparece en el mapa la voy poniendo yo, pero... Tú me entiendes que hay poquitas. Donde hay muchas fuentes de agua potable es en Cádiz, por ejemplo, en Cádiz capital. En Sevilla hubo una época en la que había muchas, después quitaron un montón y ahora las han cambiado por otro modelo, que es el modelo nuevo. No me gusta una mierda, ¿sabes? De las fuentes que han hecho nuevas, pero bueno. En Madrid también hay bastante, la verdad. Pero aquí hay poquitas. En Londres, pocas fuentes de agua potable. En estos parques y eso, pero no demasiadas, ¿sabes? No demasiadas. En Barcelona también hay muchas fuentes de agua potable. En Barcelona, Madrid, Cádiz y Sevilla, que las ciudades que yo más conozco, hay un montón. Está el parque lleno. Qué pechada anda llevo, y la que me queda. Me estoy haciendo pipí. Aquí unos cuartos de baño, pero a ver, ¿sabes dónde están? Yo no me acuerdo ahora mismo. Creo que están ahí más para abajo. Vamos a cortar vídeo. Que me estoy meando. Y como no me dé tiempo a llegar, me meo ahí en el árbol ese. ¡Gracias!